Viene el ojete con el jabón y te tocó un bolón ahí Bueno Parate con sutileza vos quisiste bajar, ya no te lo pidió Poner el pecho que te llene la boca garrapiñada y después te parás y le das un besito en la boca como diciendo vamos a compartirlo mi amor Concha de tu madre Pero nada de decírselo Le levanta la oceja un poquito así Mañana nos pegamos un duchazo mejor y somos más nobles Madre Igual ella te lo avisó O sea el hombre en ese sentido muy cabeza Está saliendo hace poco Vamos al cine, sí, le caíste una hora antes porque sabía que te la ibas a culear Y la ves hermosa, le comiste las tetas Y ella te hizo Como diciendo no me lavé el culo bebé Pero vos no escuchás Y comete el oso entonces, comételo Aparte, más allá de para que alguna que se sienta culpable Para ir al cine no hay que lavarse el culo Entonces Digamos, no es culpa Igual En general uno dice Porque la mujer La mujer en esencia Digo, yo hace años que trabajo con chicas Toda mi vida He trabajado en puterío He aprendido a cuidarlas A respetarlas A quererlas A mimarlas A retarlas A ponerles un límite Insisto Que hablan del universo Hablan de los inventos En esencia La mujer es la perfección de la vida Y punto Esto no implica que la humanidad Desde mi punto de vista Vaya en retroceso Desde una manera Bastante veloz O sea, yo soy un hombre Que he viajado por el mundo Y creo que Digamos, no tengo mucho No manejo mucho idioma Pero casi todos los dialectos Los habla a la perfección Y lo que noto Es que tenemos tanta información en la cabeza Que lo que más se está retrayendo Es lo primero que tendríamos que cuidar Que es el lenguaje O sea, la palabra Se está empobreciendo Se está llevando Al significado literal de la palabra Cuando una palabra Tiene un vasto significado ¿Me explico? Esto nos empobrece mentalmente Y espiritualmente Porque es la comunicación Es lo primero que inventa el hombre ¿Eh? Entonces, no sé El no Es el no La mala palabra La mala palabra ¿Qué es la buena palabra? Sentate, güey Que vamos a hablar O sea, yo tengo largas discusiones Con chabones intelectuales Que vienen Decime que la mala palabra Es la buena palabra Agarramos una mala palabra Naif Para que nadie se levante Y se vaya ofendido Pedo ¿Estamos? Pedo Nadie se ofende El pedo de culo Es censurable Ahora, el pedo de concha Es sublime Y estamos hablando de lo mismo ¿O no? Es la misma palabra ¿Eh? Un pedo de concha Te estás culiando una pendeja Hace tres semanas No parás de cogerla Tiene la conchita inflamada Entra aire por todos lados Y te dice Me cagué Toda rojita No, mi amor Es de concha Mamá, no pasa nada Ese pedo es hermoso Es sublime ¿Eh? No tiene olor ¿Eh? Sin coloro ¿Eh? El pedo de culo no El pedo de culo es censurable O sea, el pedo de culo Hay tantas cosas que se prohíben al pedo Yo censuraría al chabón Que se caga en público O sea, yo no tengo por qué Tomarme un buen champán En un buen restaurante Y fumarme el pedo de un pelado Y la reconcha de su madre Que encima sale indemne Porque ni te mira O sea Me estoy fumando el pedo tuyo La concha de tu madre Entonces Buenas noches, señor fumador No, pero me cago Bueno, venga Y anda a cagarte A la reconcha de tu madre Con todo lo que se caga ¿Eh? Hacemos, montamos ahí Un jardín de invierno Y que se rían entre ellos Ah, te lo fumaste todo ¿Sí? No, podemos arrancar con los ejemplos O sea, no sé El no El famoso no La negativa Y el chabón positivo El negativismo El positivismo Eso a mí se me ríen los huevos O sea El no del puto Que lo están rompiendo el culo Es no No dejes de romperme El ojete que me encanta Pero es no Va el no adelante El del borracho Que le rompen el culo En la esquina De borracho Es no me rompan el culo Que estoy borracho Eso es un no verdadero ¿Está bien? O sea, no sé La famosa arcada Que todo el mundo habla De la arcada La arcada ha dado vuelta A las 6 de la mañana Esa te la compro Pero la arcada Es la pendeja Que está comiendo la pija Y ella Vos no le pediste nada De aventurera que no más ¿Eh? De gauchita innata Te come la verga Y hace Esa arcada Que te mira como diciendo Voy a vomitar Esa arcada es sublime No pasa nada Mi amor Comela tranquila ¿Eh? Comela tranquila O sea ¿Qué necesidad tenés De vomitar? ¿Eh? Pero estamos hablando De lo mismo No sé Vamos a los catológicos Tanto temor que se le tiene Busquemos algo naif Un chabón se está comiendo Un plato de ñoqui Qué hermoso plato de ñoqui Qué garco que me voy a echar No es lo mismo eso Que juntarse con 3 chabones Viste A tomar milonga ¿Vino el dealer? No Me voy a hacer una cacona No es lo mismo Y estamos hablando De lo mismo ¿Eh? Bueno Y el que no entiende Que pregunte ¿Eh? Dios madre Eso ha llevado A lo que es la generalidad Digamos Al comportamiento humano Respecto de lo mío Lo vivo todos los días ¿Está bien? O sea Yo me pongo el boliche Hace muchos años En Manchester Después de la cadena Perros que ustedes conocen De Holanda Después de ir y venir De Colombia O sea Después de todo el puterío Que conocen acá en Buenos Aires Yo me pongo Pero porque la enana Me lo pide Un boliche tranquilo En Manchester Bueno Un éxito de la conche sumada Viene una chabona El otro día Una inglesa Me dice Arranquemos una nota Fotocolor A mí me gusta la fotito ¿Por qué perro? ¿Por qué perro? Mirá de la literalidad Que se agarra Tengo calles, callejones Y Chinatown Le digo Yo no tengo tatuajes Pon esto Le digo Yo no tengo tatuajes Pero tengo cicatrices Me explico Lo primero que preguntás ¿Vos te tanto te importa? ¿Por qué me dicen perro? Porque me como todos los gatos Le digo Y esto fue siempre así Me los como gratis Y me enamoran de mí Y no es porque me chupo la pija solo La susta y se fue Y lo bien que hizo Y esto es para dimitificar Porque yo sé que están corriendo esa bola No me dicen perro Porque me como la verga solo ¿Está bien? Es mentira Me encantaría Lo he intentado Y no llego ¿Estás más tranquilo? Y lo he intentado de verdad En la época del gurú Maharashi Después de los Beatles Fuimos con el chino Le dije Chino, hemos probado Toda la sustancia Vida y por haber No soy feliz Quiero chuparme la verga solo Me pasó eso Era muy jovencito Fuimos al gurú Maharashi Hablamos Nos llevamos con cuatro monjes A una especie de retiro Me hicieron Hacían los monjes Los pelados Pero no sabía una calidad Me hicieron elongar En un momento Me lambetí En mi mejor momento Antes del accidente Le pegué un lengüetazo A la verga Como putzimbal Y me desesperé Porque no tenía ritmo En ese momento Y dice Chupame la verga vos Le dije Y lo agarré No esto es cierto Lo caso de la trenza Al pelado Que hay una mística De la concha De su madre No de puto De desesperado Le hice chuparme la pija Me querían dejar ahí adentro Me querían sacar la boina A rapar Pero usted es tan loco Por eso digo Cada lechón Es usted a la forma de mamar Me explico Yo no tendría que ni haber ido ahí Está bien Pero bueno Hoy voy a contar O sea Yo no tengo medias tintas No sé si es una virtud O no Tampoco me importa Digo No tengo Más o menos O me caben o no Si no me caben de acuerdo O me voy a contar Gracias.